Para que tu casa esté libre de mosquitos y así prevenir el dengue, vacía los baldes y latas que acumulen agua, mantené tapados los tanques de agua, limpia los bebederos de los animales, revisa tu patio, terraza y balcón para eliminar los elementos que acumulen agua, mantené el césped cortado y las plantas podadas. También recordá usar repelente corporal y espirales ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, erupciones, náuseas y vómitos, no te automediques y consulta con tu médico. La prevención es la mejor protección. Municipalidad de Rosario.